Dos mexicanos siguen conquistando Hollywood. El día de ayer Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro fueron galardonados entre otros latinos sobresalientes de la industria en la segunda celebración anual del cine y la televisión latina The Critics' Choice Association. Iñárritu recibió el premio al director de cine. Yo creo que el hecho de que formemos comunidad, de que nos celebremos, de que nos apoyemos, de que nos demos el cariño y el reconocimiento que necesitamos es muy importante. Creo que hace falta todavía más. Es unión, pero recibir este reconocimiento de parte de la comunidad que yo formo en los Estados Unidos es muy significativo. Guillermo del Toro recibió el premio a la trayectoria profesional y recordó el camino recorrido. Es muy bonito que llegue después de tres décadas de trabajo. Cuando empezamos en los noventas era muy, muy difícil pensar que estaríamos aquí todos juntos. Y lo que hace una persona en la comunidad lo hace por toda la comunidad. Eso es muy bonito. Todos estos miembros de la industria del cine y la televisión latina veían este tipo de premiaciones como una forma de seguir uniendo a la comunidad y al mismo tiempo abriendo puertas para las próximas generaciones. Poquito a poquito está siendo más fácil, ya hay más oportunidades, hay más latinos, porque latinos estamos haciendo la diferencia, gracias a Dios, en la televisión, en las películas, en Hollywood, donde quiera y vamos a hacer la diferencia en el mundial también. El día de hoy nos toca estar a nosotros, pero hay muchísimo talento allá afuera que todavía falta que se le reconozca y se le aprecie, se le valore, tanto en Estados Unidos como en mi ciudad, en Guadalajara, como en mi país, México, y esperemos que así sea. Una generación que salimos de nuestro país casi simultáneamente. Entonces hemos recorrido, hemos tenido un viaje, nos hemos apoyado mucho, pero este cariño es muy reconfortante, el saberse querido y apoyado y festejado por la comunidad y el gordo y yo, bueno, estamos felices de estar hoy esta noche juntos. ¿Cómo hay que celebrarlo? Con un buen mezcal, yo creo. Ojalá que tengan mezcal. Te esperemos. Entonces, ¿con un mezcal o qué quieres? No, no, en un digestivo, porque la gordura estaba muy fuerte. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, Hoy Día Noticias Telemundo.